¿Por dónde viene la onda hoy de las publicidades? Qué buena pregunta, Mario. Vio que usted cuando va de vacaciones en la playa hay un montón de actividades que uno puede hacer como turista. Sí, estoy mirando un poco. Entre ellas este es cuando te enganchas en la lancha y con el paracaídas te lleva. Te da una vuelta alrededor de la costa y después vuelve. Muy divertido. Pero puede pasar que la lancha en la que te trasladas se dé vuelta y vos quedés suspendido. ¡No! Y vos quedés suspendido ahí. ¿Pasó eso? A ver. Exacto. Pero te quiero ver. Mirá la cantidad de gente que está tratando de hacerlo bajar al tipo que quedó suspendido en el aire. Claro, ¿qué ocurre? Tenés un viento bastante fuerte. Enorme, ya lo digo, mirá. Claro, entonces la lógica del barrilete. Si yo tiro de la soga para que vos bajes, buscás más verticalidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad. Además, que digo, la resistencia que opone al viento, semejante tamaño de paracaídas, una persona no lo puede hacer. No, claro. Entonces, tiene que haber un montón de gente como la que está ahí. Sí, y esa señora es filmando. No, mira y todo. Mira la cantidad de gente. Así que, bueno, estuvo un rato largo el hombre disfrutando de la vista del mar y de la ciudad, sí. A la fuerza. Y decían, ya está, ya vi todo, bájenme. Así que, bueno, estuvo un rato largo, pero bajan. La otra que tiene que ver con... Vio que hoy en día se habla de las dietas keto, la dieta... Ay, sí, montón. La dieta y millones de dieta y keto. Las nutricionistas dicen, esto se puede comer, esto no se puede comer. Sí. Bueno, no es tan así. ¿Cómo? No es tan así. ¿Por qué se lo digo? Porque este hombre estuvo casi 30 años comiendo solamente coco. Mira lo bien que está. Hasta es deportista y todo. ¿Coco? Nada más que coco. Ahí lo tiene el tipo haciendo deporte. Pero nada más que coco. O sea, no comió otra cosa. ¿Eh? No comía nada de otra cosa. Nada más que coco. Líquido de coco y coco de coco, digamos. Bueno, es de la India. La India, hace 30 años que come coco en la ciudad de Casaragot. Afirma no haber comido más que coco en los últimos 30 años. Porque tenía una enfermedad que... La enfermedad que él tenía era reflujo gastroesofágico. Y vaya a saber, alguien le dijo, ¿sabes con qué se te pasa esto? Con coco. Y el tipo arrancó con coco. 30 años comiendo. Acá en producción... ¿Y qué? En control. No entiendo. No, no. Primero, no sé por qué fue eso. Pero me preguntaba si está chequeado esto. ¿Y qué tiene ahí? ¿Qué se cree? Que yo, un actor ese, que yo fui a... No, no entiendo. ¿Y esto? Todas las... ¿Qué es León ese? ¿Qué, una película de nuestro Godwin? Esto es por la... ¿Por el diorama que tengo? ¡Ah! Pero si era un jaguarente. Era un león. Era un llama chico. Era un jaguarente. Bueno, qué feo lo que están haciendo. Se están divirtiendo costa nuestra del otro lado. Es muy feo. ¿Te das cuenta? Entre vos que no te creen. Te preguntan si está chequeado o no te creen. Pero escucha, ¿qué está viendo ahí? La información fidedigna que trajiste. No, yo así no puedo. Y acá, ¿qué es de esto? No, no. Yo así no puedo trabajar mal. Yo tampoco. Soy una persona seria. Yo me voy. Yo también. No, no, chao. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.